Hola a todos, es Zedadolof, y hoy les traigo una versión alternativa sobre la teoría de, ¿Qué hubiera pasado si Goku era un hakeshin mestizo? A pesar de que de momento no hay una nueva saga completa para continuarla, también tenía pensado hacer esta versión antes, la cual puede que juegue un poco la lógica de la serie, esto será como una película, así que espero su buen apoyo. Sin más activen la campanita de las notificaciones para estar atento a más contenido del canal, y comencemos. Como en la otra teoría, Jinne habría conocido a Bardak y tenido un hijo con él llamado Raditz. Pero con el paso del tiempo la relación entre ellos no estaba yendo a como era antes, y Jinne sintiéndose sola. En un día habría llegado el dios destructor junto a su asistente Whis, para comer unos platillos que tenía el rey Vegeta, y Bills se habría fijado en la Saiyajin, el cual estaba algo confundido porque le llamaba la atención. De ahí Bills le preguntaría por qué se encuentra triste, y Jinne comenzaría a explicarle que la mayoría de los Saiyajin no tienen afecto hacia los demás, y cuando pensaba que encontró a uno diferente, resultó ser lo mismo. Por lo que Bills habría decidido hacerle compañía y tendrían una noche entre los dos con las colas vibrando XD. El gato egipcio y la cebolla habrían hecho temblar el planeta, y así al otro día este se iría con Whis del planeta, mientras que Jinne no sentiría sus piernas. Bueno, no exageremos tanto jeje. Bills se habría puesto a dormir para despertar en otras décadas, pero después de unos dos meses se habría despertado porque siempre tenía sueños en los que aparecía Jinne, y que ella lo podría tomar más en serio que Whis. Bills preocupado le preguntaría a Whis sobre esa Saiyajin, y Whis le mostraría mediante su báculo lo que ha sido. Bills le exige a su asistente que lo lleve al planeta Vegeta, cosa que el ángel aceptaría, así dentro de algunos minutos habrían llegado al planeta. Los Saiyajin se asustarían de ver a Bills, mientras que Jinne simplemente estaría feliz de su presencia, algo que hacía dudar a los demás por el hecho de que una Saiyajin que no es guerrera no le tenga temor. Bills le diría que quiere hablar con ella a solas, Jinne contenta acepta, y Bills le pregunta si quisiera acompañarlo a su planeta, ya que hace falta que alguien le cocine algo delicioso, y ella sería la elegida. Jinne aceptaría y confesaría a Bills que está esperando un hijo suyo, y por lo tanto más quería estar con él al ser alguien bastante poderoso que no la ha tratado mal. Bills se sorprende de la noticia, y junto a Whis se retiran de regreso al planeta Bills, mientras que Whis le pregunta si estaría bien tener un hijo con una mortal. Bills dice que mientras Zeno no se entere estaría bien, y que un dios no solo puede andar destruyendo planetas, sino que tener a alguien que no vea el lado malvado suyo. Jinne se sonrojaría ante la poesía de Bills XD, y llegarían a su planeta, donde Jinne habría traído carne y demás cosas para alimentar al dios destructor, el cual ya no se dedicaría mucho a dormir al querer pasar tiempo con la Saiyajin, y así después de unos meses nacería Kakaroto, pero Bills habría decidido llamarlo Goku para no complicar todo. Donde pasarían alrededor de 4 años, y Freezer habría destruido el planeta Vegeta, mientras que Whis comenzaría a entrenar a Goku, el cual demostraría grandes capacidades al tener sangre de dos razas poderosas. Bills y Jinne ya se habían vuelto una familia unida, mientras que estarían sorprendidos del gran potencial de su hijo, quien a los 7 años ya lograría transformarse en Super Saiyajin, y a los 9 en Super Saiyajin Matul. Aunque en el manga se dice que cuando un dios supera el poder de un dios Super Saiyajin, se vuelve rosa, pero eso es porque es un dios dentro del cuerpo de un Saiyajin. Mientras que aquí se trata de un verdadero Saiyajin con mitad de sangre de dios destructor, y Goku gracias a su padre dominaría técnicas destructoras, y pasarían varios años en los que Bills también se había dedicado a entrenar. Por el lado de la tierra, el abuelo Gohan había fallecido por causas naturales, y Bulma tendría más complicaciones en su búsqueda. En ese caso Yamcha se uniría para ayudarla, mientras que con la banda Pilaf habían arrebatado el deseo con la ayuda de Uron. Desde aquí Krillin sería el único alumno de Rosy, y el torneo tampoco hablar mucho. La patrulla roja sería detenida con la presencia de Rosy, Krillin y Yamcha, aunque no tan fácil. Pero años adelante la banda Pilaf liberaría al rey Piccolo, el cual junto a sus hijos lograrían gobernar la tierra, sumado a que Piccolo obtendría la juventud eterna. Regresando, ya Goku teniendo como 20 años desearía enfrentar a algún rival, en lo que Whis mencionaría la destrucción del planeta Vegeta por Freezer, y que hasta ahora los únicos Saiyajin sobrevivientes eran Vegeta, Nappa y su medio hermano Raditz. Whis le daría un cubo de transporte a Goku, mientras que Jina le pediría que traiga a Raditz por lo menos, a lo que Goku diría que todo estará bien. Así pasarían algunos minutos, y Goku con solo usar su ki haría explotar la base junto a los demás soldados. Freezer saldría a ver qué sucede, y vería a un Saiyajin que a la vez le recordaría al dios de la destrucción. Así que sin más pasaría a su forma final y su 100% de poder para enfrentarlo, pero a Goku no le haría cosquillas, y Goku estirando su brazo diría que eso es por su rata, y convierte en polvo a Freezer. Los demás Saiyajin habían presenciado eso, y Goku les diría que es hijo de Bills y de Jine, y que ahora estaban libres del emperador, pero que Raditz tendría que venir con él, ya que su madre quiere verlo. Goku les diría a Vegeta y Nappa, que si quieren un entrenamiento especial, tendrían que limpiar esa maldad que traen consigo mismos, y se marcha con Raditz al planeta Bills. Tras llegar, Raditz se acercaría con respeto y le pediría a Whis ser entrenado, cosa que al final terminaría aceptando al ser el primer hijo de Jine. Así pasarían otros dos años, y Raditz habría alcanzado el Super Saiyajin azul, mientras que Champa y Bados habían aparecido al no ver tanto tiempo a sus hermanos gemelos. Ellos se harían presentes, y Champa preguntaría a Bills por esos mortales que estaban pisando su planeta. Bills le diría que esa mujer es su esposa, y que los otros dos son hijos de ella, pero uno de ellos es suyo también. Goku saludaría a su tío Champa, mientras que ya tenía información de que existían 12 universos, y Goku con su tío Champa tendrían una batalla con un campo de energía especial, en la que Goku como Super Saiyajin lograría pelear al nivel de Champa, quien se vería obligado a liberar más poder de sí mismo para no verse superado ante su sobrino, el cual a pesar de recibir golpes de su tío, se levantaba como si fuera un calentamiento, y le dice a su tío que no parece ser tan fuerte como su hermano. Eso molestaría a Champa haciéndole pensar que se refiere a su físico, y sacaría su máximo poder, mientras que Goku se convertiría en Super Saiyajin azul, rompiendo el campo de energía, donde Goku estaría por atacar, pero Vados con un dedo lograría detenerlo diciendo que es suficiente, que el universo podría correr en peligro si siguen así. Goku entonces decidiría atacar a Vados, pero ella detenía sus golpes sin dificultad, y Goku emocionado le diría que si no fuera por esa habilidad del juicio propio podría superarla. Vados sonríe y le dice que Bills hizo bien en crear a alguien capaz, de superar a los dioses de la destrucción al mezclar su sangre con una raza mortal, que a pesar de no ser rivales para ellos, al mezclarla con otra raza daba mejores resultados. Los dos se estarían riendo, y Goku le preguntaría a Vados si lo pudiera entrenar para ver que resultados obtiene. Vados le dice que no será tan fácil, entonces Gina le prepara un platillo que terminaría convenciéndola. Así que Vados dice estar de acuerdo, mientras que Goku se despediría de su familia por haberlos acompañado siempre, pero que es momento de tomar un nuevo camino. Gina le dice a su hijo que tenga suerte con su entrenamiento y que vuelva pronto, Goku lo afirmaría, y seguiría junto a Vados y Champa para entrenar con ellos. Champa le diría a su sobrino que ha estado recolectando unas super esferas, y que en algún futuro cuando las tenga todas, podría hacer un torneo entre su universo con el suyo, y que el ganador podría obtener cualquier deseo. Goku comenzaría un nuevo rumbo de entrenamiento con Vados, y sus poderes se harían mucho más grandes de lo normal, mientras que Champa también decidiría ponerse a entrenar, al ver que su hermano también lo había superado por dedicarse menos a dormir. Pasarían alrededor de 5 años, y dentro de ese tiempo Goku y Vados habían tenido un hijo, ya que Goku se había encariñado con la hermana de su maestro, como ella con él. En lo que le habrían puesto Gohan, porque les gustaba el arroz jeje. Gohan sería 50% Ángel, 25% Saiyajin, y 25% Hakaisin. Y pasado ese tiempo habrían decidido regresar al universo 7 para que Goku vea de regreso a su familia, la cual se llevaría a una sorpresa de que Goku y Vados hayan tenido un hijo. Esto haría pensar a los demás de que ya sería más poderoso que su propio padre si se lo propone, y claramente Gohan desprendería un gran poder e inteligencia para ser pequeño. Mientras que Goku había considerado buena opción reclutar a los otros Saiyajin como alumnos, y Whis mediante su báculo vería que desde que Goku se fue a entrenar con Vados, ellos habían llegado a la tierra para salvarla al querer demostrar que limpiaron su imagen. Los cuales detuvieron a un Namekiano llamado Piccolo Daimaku, y que Vegeta había tenido un hijo con una humana llamada Burma. Vados y Champa regresarían a su universo para mantener el balante de creación y destrucción, mientras que Goku y su hijo en su cubo de transporte se dirigen a la tierra. Tras unos 35 minutos habría llegado para decirles a los Saiyajin que Whis ya los podría entrenar, y les presentaría a su hijo que tuvo con la hermana de Whis que pertenece a L Universo 6. Goku antes probaría algo de comida de la tierra, y también escucharía sobre las esferas del dragón, así que le habría pedido a Bulma un super radar para poder detectar las super esferas. Gohan comenzaría a llevarse bien con Trunks, el hijo de Vegeta y Bulma, mientras que el Dr. Marquijero solo estaba creando a Cell, en colaboración con Bulma, pero de momento no lo necesitaría al piccolo Daimaku haber sido detenido. Al otro día Goku con Gohan, Vegeta y Mappa se irían al planeta Bills para comenzar su entrenamiento, y le enseñaría la comida de la tierra a Bills y Whis que los dejaría muy sorprendidos. Goku se iría de regreso al Universo 6 para también hacerle probar la comida de su tierra a Vados y Champa, y Vados investigaría la tierra de su universo, la cual estaba en mal estado. Así que Champa propondría que si el Universo 6 gana, tendrían la tierra del Universo 7 en la suya, y que si el Universo 7 gana, que hagan lo que deseen. Con el paso que hubo de esos años, Goku ya como Super Saiyajin lograba hacerle frente a Bados y Whis, mientras que con el Super Saiyajin azul le sacaba un 10% de sus poderes. Podría decirse que su fuerza en Super Saiyajin azul es un 14,6 según la tabla, en realidad Goku no dominaría el juicio propio, pero tiene posibilidad de darles un poco de pelea. Goku les informaría sobre el torneo que había en su tierra, y que podían hacerlo de la misma manera. Pero antes deberían reclutar alumnos para entrenar y tenerlos preparados para el torneo. Ya pasados más de 10 años, Gohan lograría mantenerse al nivel de su padre, y tendría otro hijo con Vados llamado Goten, ambos serían capaces de dominar el máximo poder del Super Saiyajin azul. También en varias ocasiones Goku y su familia se iban al universo 7 para ver cómo van las cosas, y en la tierra se iba a realizar un torneo de artes marciales, así que todos deciden dirigirse hacia allí. Por cierto, los Saiyajin igual regresaban a la tierra, y Raditz había conocido a Lange, y tenido un hijo con ella llamado Basaku, mientras que Vegeta y Bulma una nueva hija llamada Bura. Vados y Champa también habían ido con los demás a la tierra, pero justo los supremos Kaiosama del universo 7 habían aparecido con el objetivo de detener a Majin Buu, los cuales estarían impactados por la presencia de los dioses y ángeles de su universo y del 6. Donde Goku amablemente los saludaría, y mediante el báculo de Whisperían el escondite de Babidi, así que se dirigen a la nave y Goku con un rayo de energía la destruiría completamente. Que en paz descansen. Gohan y Goten decidirían quedarse en la tierra, ya que a Gohan le llamaba la atención Videl al tener un carácter fuerte y valiente, mientras que Goten se haría muy cercano a Bura, la cual era capaz de convertirse en Super Saiyajin azul. Trunks conocería a Iresa, la amiga de Videl y también se llevarían bien. Bueno, después de un año Gohan y Videl tendrían una hija llamada Pan, la cual sería 50% humana, 25% ángel, 12,5% Saiyajin, y 12,5% Hakaisin, pobre Videl XD. Y Trunks con Iresa tendrían una hija llamada Niki. Por cierto, King Cold había sido manipulado por Babidi, así que también murió XD. Pero ya pasados unos 3 años estarían decididos a hacer un torneo entre ambos universos, en el que Goku, Gohan y Goten no participarían al ver que sus combates podrían ser ganados fácilmente. Así que Goku propondría que los dioses de la destrucción y ángeles también participen. Por lo que en el universo 7 los participantes serían, Vegeta, Radix, Nappa, Whis y Bills. Mientras que en el universo 7 serían, Hit, Kyabe, Frost, Champa y Vados. Dentro de esos 3 años, Goku había entrenado en el planeta supremo y habría quebrado la espada Z, como también aprendido la teletransportación de Kibito, y el Kaioken lo habría aprendido mediante Tenchin Han, el cual entrenó con Kaiosama por haber muerto contra Piccolo Daimaku. En este torneo las reglas serían distintas, donde uno gana su batalla, y se sale de la plataforma hasta esperar de nuevo su turno, por ahora se irá explicando. El primer combate lo tendrían Nappa y Frost en su forma final, donde Nappa se convertiría en Super Saiyajin para hacerle frente, mientras que Frost pasaría a su forma dorada, ya que Vados entrenó por un año a sus participantes al tener que competir con alumnos con experiencia. Frost tendría control de su forma dorada, y Nappa se convertiría en Super Saiyajin azul para enfrentarlo, donde la batalla estaría poniendo en dudas ambos lados de quien podría ganar. Donde Nappa y Frost lanzarían sus mejores ataques para que choquen, los cuales terminarían explotando, y Frost se tropezaría y perdería. El siguiente se daría entre Raditz y Kyabe, donde ambos se convertirían en Super Saiyajin azul y tendrían su combate al mismo nivel. También considerando que los Saiyajin del universo 7 entraron a la habitación del tiempo, continuando. Raditz por tener más experiencia, lograría vencer con dificultades a Kyabe, y después pelearían Vegeta y Hit. Donde Hit ya habría dominado mejor su Tokito Bachi, pero Goku le había hablado antes a Vegeta de la técnica del Kaioken. Así que a Vegeta no le quedaría de otra que aplicar un Kaioken aumentado a 10 veces dentro del Super Saiyajin azul, y lograría contrarrestar la técnica de Hit. Pero el legendario asesino lograría moverse a grandes velocidades, que llevaría a Vegeta a aumentar a 20 veces el Kaioken, donde Vegeta ya estaría desgatándose poco a poco, y de repente no lograría seguirle el paso a Hit, que ya sin energías caería derrotado. En el siguiente pelearían Bills y Champa, donde pelearían en un campo de energía especial capaz de restringir la destrucción que pudieran causar. Donde después de tantos golpes y técnicas destructoras, que con el paso de los años fueron entrenando, por un paso habría ganado Bills ante su hermano gemelo. Por siguiente pelearían Whis y Vados, aunque cabe aclarar que ellos no tienen permitido pelear por ser unos seres neutrales, pero en este torneo sería la excepción como una muestra de entrenamiento. Donde ambos ángeles comenzarían a tener su batalla, la cual apenas Goku, Gohan y Goten lograrían percibir, ya que para los demás eran demasiado rápidos que se darían cuenta, de que faltan muchos años para estar al nivel de ellos. A fin de cuentas Vados terminaría ganando ese encuentro. Así que pasando a los siguientes turnos, en esta ocasión cambiarían las reglas, ya que solo quedan dos participantes en el universo 6. Así que el que gane dicha batalla puede seguir hasta perder, por lo que Nappa entraría para enfrentar a Hit, pero al no contar con la velocidad suficiente para contrarrestarlo, sería vencido. Por siguiente sería el turno de Raditz, quien pasaría por lo mismo, así que el último participante del universo 7 sería Bills. Hit estaría algo asustado de tener que enfrentarse al dios de la destrucción del universo 7, pero sin dudar decide atacarlo, donde Bills recibiría unos golpes de Hit. Hit, diciéndole que no pelea tan mal, y Bill sacaría un poco más de poder contra Hit, donde le daría unos veloces golpes con los que lograría derribarlo. Por último le tocaría enfrentar a Vados, pero ella al tener la habilidad del juicio propio derrotaría a Bill sin problemas. Poco después aparece Zeno con sus asistentes, y les diría que el torneo estuvo divertido, y que por esa vez no le importa si los ángeles pelearon, ya que aún pueden mejorar más. Zeno se acercaría a Goku y le diría que parece un tipo divertido, y que en un futuro podrían hacer un torneo entre los 12 universos, y le gustaría que él también participe, al igual que sus dos hijos que tiene con Vados. Goku estaría de acuerdo, y Zeno se marcharía. Mientras que los demás se alejarían del planeta para liberar la última superesfera, pero Goku consideraría mejor que pidan, que la tierra del universo 6 sea restaurada. Cosa que Champa y Vados no habían pensado antes, y ese sería el deseo a pedir. Así todos regresarían a tener sus vidas normales, mientras que Trunks habría decidido también entrenar con Whis, para mejorar y tener participación en un próximo torneo. Por otro lado, en el universo 10, Zamasu estaba sirviendo el té y viviendo con un trauma hacia los humanos, donde le diría a Gowasu que deben morir. Gowasu entonces lo llevaría al planeta de los Bavari, y con el anillo del tiempo irían a mil años, para ver la vida de ellos adelante, la cual a pesar de haber evolucionado, Zamasu aún estaba insatisfecho por los pecados que cometen. Así que después regresarían al presente, y en uno de sus ratos libres habría visto el torneo en el Dios Tu, con la participación de los dioses y ángeles de ese mismo universo. Pero se habría centrado en alguien que parecía Dios Destructor, en lo que Gowasu diría haber oído de que ese sujeto se llama Goku, y que es hijo de Bills y una Saiyajin llamada Jine, y viendo a los demás Saiyajin que pelearon con su ki divino, más que interesado estaría en la mezcla del Hakkai sin Saiyajin. También vería las super esferas, y Gowasu le diría que esas super esferas conceden cualquier deseo y por ello los dioses destructores peleaban por ellas. Por lo que este después iría al palacio de Zuno, para amenazarlo con obtener información sobre Goku y las super esferas. Así que Zamasu regresa a su universo, para matar a Gowasu y robar su anillo del tiempo, para viajar un año al futuro y reunir las super esferas. A las cuales les pediría intercambiar de cuerpos con Goku, el cual en ese momento estaba en la tierra, mientras que Gohan y Goten se encontraban con vados. Así que Zamasu había aparecido en la tierra, para matar a Goku y destruir la tierra, ya que poco a poco se estaba acostumbrando a los poderes que tiene su cuerpo. Zamasu se habría teletransportado al universo 10 para matar a Gowasu, ya que ese es un futuro alterno del que Zamasu no vio el dios Tu. Así que Zamasu habría reclutado a su contraparte, para viajar otro año al futuro y pedir que se haga inmortal. Sin otra opción decidirían regresar al presente para matar a todos los Kaioshin, ya que con la muerte de ellos morirían los dioses de la destrucción, y los ángeles no pueden actuar por su cuenta. Goku para ese entonces se encontraba con vados, y al ver la muerte de Champa verían en el báculo que está pasando, y a sí mismo se darían cuenta de Zamasu. Goku se teletransportaría al frente de ambos Zamasu, y preguntaría que hace una copia suya causando destrucción a su gusto. Black Goku explicaría todo y de su cómplice del futuro, y que ha ensuciado la imagen de los dioses. Goku no comprende lo que dice, y decide convertirse en Super Saiyajin azul para hacerle frente, y tendría que arriesgar que los demás planetas sean destruidos por el exceso de ambas energías, claramente Goku es capaz de respirar en el espacio, recuerden en la resurrección de Freezer cuando se encontraron Bills y Champa. Black Goku solamente se convertiría en Super Saiyajin normal, y sería capaz de hacerle frente a Goku, mientras que Zamasu no intervendría al confiar en su contraparte. Goku se daría cuenta de que aunque Whis y Vados unieran fuerzas contra el oponente, tampoco podrían tener mucha oportunidad, y que Daishinkan sería el único posible. Vados le habría dicho a sus hijos de lo sucedido, y se los llevaría como mínimo a la pelea que está haciendo temblar el universo y destruyendo planetas. Al paso de unos minutos Black Goku tendría dominada la batalla, y con sus grandes Zenkai, se transformaría en Super Saiyajin rosa. Por cierto, aquí estoy tomando al Black Goku del anime, pero que se haya transformado en Super Saiyajin normal fue un bonus. El poder de Black Goku Super Saiyajin rosa sería demasiado gigantesco que hasta a Daishinkan le preocupaba la situación, pero decidiría no decirle nada a Zeno, ya que aún pone esperanzas en que su nieto sea capaz de arreglar el asunto. Goku entonces aumentaría a 50 veces su Kaioken, y Black Goku apenas estaría recibiendo algunos daños. Claramente Goku con una de las técnicas aprendidas de su padre podría ser capaz de sellar a Zamasu, pero Black Goku le impedía acercarse a él al tener su teletransportación. Aunque Black Goku no sería capaz de usar el Kaioken al no poder unir mente y cuerpo, mientras que a Goku no le afectaría tanto el Kaioken por ya ser un prodigio. Los dos seguirían moviéndose a gran velocidad y causando un desequilibrio en el universo 7, donde todo iba destruyéndose a su paso. Pasando algunos minutos, Goku iría desgastándose, y Vados habría llegado junto a Gohan y Goten, donde los dos se verían impactados. Ya que Videl, Pan y Bura desaparecieron de la existencia, así que ellos se convierten en Super Saiyajin azul, y al no ser ángeles completos, tendrían el permiso de pelear. Donde a Black Goku le complicarían las cosas, ya que ambos tienen sangre de tres razas bastante poderosas. Por lo que Goku aprovecharía la distracción para acercarse a Zamasu y poder sellarlo, pero justo Zamasu se habría quitado el arcillo, dando nacimiento a la fusión más poderosa y potética que haya existido en la serie. Claramente su poder asustaría a Daishinkan, ya que al ser la fusión de un inmortal, y de un Saiyajin Dios Destructor con el Super Saiyajin Rosa, su poder se comenzaría a expandir demasiado. Ya que al tener sangre Hakai-Sin su poder sería más estable, y con ese poder destructivo jugaría con el poder de Goku y sus hijos juntos en Super Saiyajin azul. Bados intentaría retroceder el tiempo, pero la fusión soltaría un rayo que destruiría su bastón y le dejaría unas heridas graves. Goku, Gohan y Goten se enfadarían demasiado que expulsarían un poco más de poder, y apenas lograrían empujar un poco a Zamasu, donde Goku habría aumentado a 100 veces su Kaioken que apenas destrozaría su aro. Apenas con el Kaioken le había hecho sacar un 4% de poder a la fusión, y la batalla sería tan rápida que se había llevado al universo 6, donde también muchos planetas explotarían por la sobrecarga de energía. Zamasu se reiría diciendo que si siguen llevando a cabo esa batalla, el plan ser humano será cumplido. Goten se habría alejado para ver cómo estaba su madre, a lo cual no le quedaba mucho de vida, mientras que Whis también había aparecido preocupado por su hermana, y le daría un poco de su energía para que se recupere. Goku le diría a su hijo que tiene un plan, y es que distraiga a Zamasu, ya que le va a quitar esos arcillos que trae consigo mismo para que puedan fusionarse, donde Gohan considera que es una buena idea, y comenzaría a atacar a Zamasu. Mientras que Goku con su teletransportación y el Kaioken aumentado a 200 veces, le patearía la nuca y alcanzaría a sacar los arcillos. Por lo que Goku rápidamente le pasa el otro a Gohan, y se los colocarían en respectivas orejas para dar nacimiento a Gohan. El cual sin más tiempo que perder decide transformarse en Super Saiyajin Azul, y la fusión sería permanente, ya que ambos son dioses, y los arcillos le pertenecen a Gowasu, donde cualquiera que se los ponga se vuelve Kaioshin. Gohan y Zamasu tendrían una vaca ya más bruta, llevando a que Zamasu utilice su máximo poder, y Gohan Super Saiyajin Azul vendría a ser equivalente a un 95% del poder de Zamasu, ya que a la vez su poder se iba creciendo por los Zenkai de Black Goku. Gohan usaría espadas de ki que harían heridas temporales, ya que Zamasu al tener la resistencia de Hakai Shin, se regeneraba rápido y se hacía más fuerte. Zamasu cargaría una poderosa Black Esfera de la Destrucción para acabar a Gohan, mientras este cargaría una combinación de una Esfera de la Destrucción con un Kamehameha y el Kaioken. Donde Vados, Whis y Goten le darían su energía a Gohan, y así aumentando a 500 veces su Kaioken lanzaría su poderoso ataque a la fusión, la cual se desvanecería por completo, ya que por su parte mortal se vería afectado, pero los universos 6 y 7 se estarían desvaneciendo. Así que Gohan logra atrapar el anillo del tiempo que se despegó del cuerpo de Zamasu, y se lo pondría con el objetivo de ir un año al futuro junto a Vados y Whis, y llegarían al futuro del que Zamasu robó el cuerpo de Goku. Por lo que Gohan se teletransportaría al planeta Namekusei de esa línea para hablarle a los Namekianos de lo sucedido, y así llamarían a Porunga para pedirles reconstruir la tierra con el primer deseo, con el segundo revivir a todos los que murieron con la explosión de la tierra, y así reviviendo a Goku en el cuerpo de Zamasu, y con el tercer deseo restablecer su cuerpo. Gohan agradece la ayuda, pero aún se percatarían de que el Gowasu de esa línea fue asesinado, así que viajarían a un año más al futuro, ya que el anillo puede viajar en líneas temporales, y como Zamasu ya creó otras dos en el futuro, irían a uno en el que Zamasu nunca pidió ser inmortal. Así que reunirían las super esferas gracias al super radar y la teletransportación, donde llamarían a Super Shenlong para pedirle que reconstruya todos los daños causados en las líneas temporales a las que Zamasu viajó. Así en el primer futuro que viajaron reviviría a Gowasu, mientras que en el presente los universos 6 y 7 serían reconstruidos, y revivirían todos los dioses que fueron asesinados. Por lo que después regresarían al presente, y Daishinkan habría aparecido en la tierra del universo 7 para felicitar a Gohan por lo que hizo, y deshace la fusión con uno de sus poderes. Diciéndole a Goku que le gustaría entrenarlo para poder lidiar con futuros problemas como esos, a lo que Goku aceptaría, y Daishinkan difundiría el conocimiento de Goku hacia los demás universos, para que sepan que fue el único capaz de detener a la amenaza más peligrosa para los dioses y ángeles. Así que Goku comenzaría su entrenamiento con Daishinkan, y jugaría de vez en cuando con el rey del todo. Y bueno, espero que les haya gustado esta versión alternativa de la teoría que me gustó escribir como una película. Probablemente tenga una segunda parte con la saga del torneo multiversal, muchas gracias por ver el video. No olviden dar me gusta a mi página de Facebook. Hasta la próxima.